Muy buenas a todos, Terrarians, y bienvenidos de vuelta a un nuevo video, ya estamos en Terraria Y, como habrán visto en el título, vamos a jugar una nueva serie con un nuevo mod Sacretools No estoy muy seguro, pero creo que significa herramientas o... sí, herramientas sagradas Y bueno, vamos a hacer esto, porque quiero jugar con los mods grandes, ya terminamos en aquel entonces el Calamity El Torium, el Spirit y el Tremor, pues no, porque es bastante caquita Y, entre otras cosas, como jugamos con Shadows, jugué con el Sacretools y se ve interesante Así que vamos a jugarlo tal cual que les parece, una serie de videos Vamos a subirlo a poder ser diario, si se da el caso, si no, pues nada Así que apoya con un puto like, que te cuesta, hacernos las like y ya está, no hace falta más Y bueno, vamos a ver los mods Tengo el Algemic NPC, el Algemic NPC lo único que hace es agregar varios NPCs que nos venden pociones Algunas pociones especiales, pociones del mod Y... miscelánea, ok, como tema de Lichor, Cursor Flame, bla bla bla, cosas por el estilo, ok Basics El Waybound Out lo que hace es simplemente hacer que nuestras armas o cosas, lo que sea que tengamos en la mano Se vea en nuestro personaje, ok, es un mod visual Bastante bonito porque cuando traes una arma bastante épica se ve muy muy pro Así que, bien, ¿no? No agrega nada más, no debería El Yet Another Boss y el Boss Checklist Ya son mods conocidos, pero los menciono por si acaso Estos mods lo único que hacen es agregar una barra de vida durante las batallas contra los bosses Para... más bonito visualmente Y una barra de... bueno, una barra... una lista de... De bosses, ok, para tenerlos en cuenta Y también nos hice como invocarlos, lo cual viene bastante bien No utilizaremos el Chat Sheet para evitar problemitas de que digan No, porque esto es decretivo, no, 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 no Utilizaremos este mod que no lo he usado nunca Es el Reciper Browser Básicamente, este tiene algo que el Chat Sheet ni el Heroes tiene Al colocarle un objeto nos dice que se puede crear con él Y también nos dice quién lo suelta Así que viene muy bien, ok El Insta Respawn La verdad es que no estoy muy seguro de por qué lo obtengo Pero ya está Y por último, el Sacred Tools Versión 1.0.5.20 Ok Sigla Browser Ya está mi personaje creado Ya está el mundo creado Venga, vamos a empezar Doe inicio al Play Y a poder se van a hacer videos cortos Vean cómo se me ve el hacha Ven cómo lo tengo... bueno, se ve un poco rara Pero está ahí, ok En la espada se ve cómo lo tengo en la mano Está bastante guapo el mod este, ok Para que se vea más que otra cosa Y bueno, el Sacred Tools es bastante pequeño A comparación de otros mods Que yo recuerdo... bueno, como vi muchas cosas en el Shadow No recuerdo específicamente algo Pero el Sacred Tools tiene varios bosses que son bastante épicos, ok Creo La verdad es que como tenía otros mods Bastantes mods, no me acuerdo muy bien Tenía también el Elemental Awakes, el Crystallium y un montón de mods Pero aquí tenemos la lista de bosses Por ejemplo King Slime A of the Tool Brain of... Big Queen Perfecto Son bosses normales del Terraria Vanilla Y luego vendría de Flaming Pumpkin Esa es un boss del Sacred Tools Y la verdad es que... Quiero recordar que era una calabaza De fuego No, la verdad es que estoy leyendo eso Flaming Pumpkin Algo de calabaza Creo que sí lo recuerdo Que no estoy muy seguro Jensen, ni idea Y entraríamos al Hard Mode Hay muy poco pre-Hard Mode al parecer Arpy Queen Reynard Esa no lo conozco No recuerdo Es el único boss del Hard Mode Bastante poco Muldor Abaddon Aragur Lunarians Y The Challenger Va a ser un mod Bueno, es un mod bastante pequeño A comparación Pero viene bien para un reto nuevo Así que nada Enjoy Enjoy the gameplay Enjoy the gameplay Vamos a quitar esto Vamos a ir a buscar cosas En la superficie Como siempre Y bueno A diferencia de lo normal No utilizaremos No utilizaremos ¿A qué me refiero? Será como una serie vanilla Ok Pero con un mod Ok Lo que me refiero es que no utilizaremos mods Que son muy rotos Como el Fargo O el estilo Que le quitan la gracia Ok Vamos a hacer una casita para el guía Y vamos a buscar cosas Conejito Conejito 2 Activate No Pa, 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 pa Y bueno Como digo No hay mucho pre-hard mode Ni hay eventos Ni nada por el estilo No es un mod tan grande Como el Spirit O algo por el estilo Pero Tiene lo suyo Ok Está bastante épico Luego La armadura que se consigue Y hay accesorios Y cosas por el estilo Son bastante raros Ok Por ejemplo La batalla final Con The Challenger Es bastante Fue simple en el momento A ver como es ahora Realmente Como sería Si los mods Ultra rotos Que tenía En la otra serie Así que Es eso Ok Es una experiencia nueva Nueva para ustedes Porque casi no la vieron Bueno Se ve un poco extraño Que tenga una 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 Puerta en la mano Pero bueno Se la vamos a pasar Al Al mod este Ya sé lo que van a decir La mesa cuenta como Sí, ya sé Ya sé Pero yo quiero hacer una mesa No se preocupen Ya toca el culate Y por increíble Que parezca No recuerdo Que corrupción Tengo Oh mira Esa pluma Whitefeeder Anda Las plumas blancas Eran de este modo La verdad que no sé Para qué sirven Porque pasé bastante De ellas Estaba seguro Que serían para hacer Una poción Pero no No sabemos Tengo el Toglet Aquí Para tener esta Barra Ok Aquí tenemos el El ¿Cómo se llama esto? Item browse Iba a decir ¿No? Es el modo receta Del Recipe browse Es que se llaman igual ¿Sabes? Vaya ironía Pero es cierto Comandero Vamos a ver Perfecto Por ejemplo Tenemos esto Y sacamos De aquí En la gel Y nos dice Que podemos hacer Podemos hacer Todo este tipo De objetos Boxing helmet Vaya que raro Monster mail Ok Y bueno Tal cual Este nos debería decir Con que Bueno Que enemigos Nos da este objeto Lo cual está bastante Agudo Es un bestiario Furious slime No tengo ni idea Así que No le haremos caso Chanchan Y bueno Es todo eso Ok Vamos a Acabarnos Este mod Ok Guía Vente a vivir aquí Nice Let's go Veamos Pluma blanca Sirve para Crear Eh Praire Feeder Heardset 4 de defensa 4 de defensa 8% Ninja focus Thrower damage Y esto Ok Básicamente Las flores Estas Las plumas blancas No sirven Resumen de la historia Paputera 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 Recima la historia Veamos Si vamos a encontrar cactus Para hacernos una espada Un poco más grande Vendría bastante good Mira Queda justo por el borde Que raro Otro mod grande Que deberíamos de ver Aragur Que no es la serpiente Había un Mundor Abaddon No recuerdo Quien es este Creo que este Es el que tiene Un boss Que es como una serpiente Así bastante épica En un bioma De fuego Literal O sea Parece muy Muy falso Pero la verdad Es que así era Y tampoco Bueno No está de Brutalist Que era la serpiente Esa rara Es un boss bastante Caquita El de la Brutalist Era bastante mal Del boss Quítate Pero bueno Veremos Acá ganamos este mod Que son uno de los mods Conocidos Grandes Y después Ir tras otros Compañeros Estoy comiendo por encima Del agua Soy Jesus ¿Seré Jesus? Yo No creo Venga Ah joder Lo que tienes que hacer Es saltar bien Terra Ok Seguimos avanzando Voy a generación Más rara Ok Encontramos el desierto A poder ser Que no me peguen Es que no puedo atacarlos Porque esta espada Es una caca Ok Nice Adiós amigos Llevo esto Que es para curarme Lo que quiero es Cactus Un poco de cactus Para hacernos una rica espada No es una espada Muy buena Pero es mejor Que la que tengo Y es de las mejores Que puedo conseguir Ahora mismo Así que bien Dame ¿Qué es esto? Uden Kendo Keno Keto Bueno Mele Damage A ver ¿Qué es esto? Ah Son puños Ostras Wow Espérate 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 Toma 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 Soy luchador Soy Rocky 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 Está bien En mi vida En mi vida En mi vida Había matado Una slime A puños Está bastante pro Vamos a ver No Estoy tan normal Te mueres 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 Apuños Está bastante raro No voy a decir Que es de las cosas Más épicas Que he hecho Porque he hecho Varias cosas Muy raras Pero sí que es Bastante Raro Mi camino Es interrumpido Ok Utilizaremos Cactus Total No puedo hacer Nada más Con cactus Así que Tenemos un problema Llamado Puiter Muere Muere Ataque Niña Furia Dragón Saca puños Por aquí Perro Tras Que pro Puños Literalmente Literalmente Soy pro Soy un asesino De dioses Que hace un combo De tres Para ganar un bonus Parry Grand Temporal Invencible Tio Se Al golpearnos Somos invencibles Ring click To parry Coming damage Como para Ni idea O sea No voy a mentir No tengo ni idea No sé que significa Parry Tal cual Parry Yada Perdón A ver La puño Ven 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 Es muy épico Esto Si Te doy la cuenta Ven aquí Perro Ven aquí Ven aquí 10 hits 12 hits Combo Falta avanzar La duke Me gusta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tenemos que ser invencible Pero no soy tan invencible Como parece ¿A dónde vas Terra? No sé A donde el destino nos lleve Total ¿Qué pasa perro? ¿Tienes miedo? ¡Guau guau 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 guau! Ven aquí No te tengo miedo ¡Guau guau 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 guau! Toma Ya está pasando Al nivel de epicidades Ya estoy empezando A sentir Que esto es más épico De lo que creía Imagínense esto con el overhaul Pum, 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 pum Cargo, pau Ah No, pero no entiendo O sea, no entiendo si tengo que hacer click y cargarlo O como, pero bueno Está bien, o sea Aquí se demuestra lo que soy Me imagino en los comentarios Mata a Moodle con eso No Nice, eh 16 hits, eh, vamos a darlo Como no un daño Es lo que tiene Parampam Voy a poner la antorcha para que me puedan ver Porque puede ser que no me vean Puede ser, no lo sé Ya que estamos Vamos hasta el mar, ¿no? No viene nadie, ¿se fijan? Me tienen miedo Oh no, es Sarah Rocky Hice al wey con la boca torcida Digo, eh, que frases le dice Rocky Eh, taran, taan Eso sí, me acuerdo que me hice muy fan del perro que tuve en una película Creo que era en Rocky 6 Yo sé, un perro viejo llamado Punchy O Punchy, o algo así Soy fan de Punchy Ahí da ¿Serás un digno contrincante? Vamos a conseguir madera ya que estamos aquí Va de inicio más raro, eh A puños Nunca a nadie se lo imagino Terry inició una nueva serie Pero es nueva, tiene un nuevo mod Está jugando con el Sacred Tool Sí, pero es lo mismo, siempre hace lo mismo O sea, se va a acabar el juego en los primeros 10 capítulos ¿Qué juego nuevo puedo tener? Mata zombies a puños Ostras, ostras, espérate Espérate Eh, va a venir, eh No Ostras He perdido, compañeros No pasa nada Es que, básicamente Cuando un macho pelea contra Contra dos Con armas Tienen que perder, ok Básica Básica Guau Vaya árbol, eh Increíble O sea Calité Y el guía a gusto en su casa Y yo muriendo como un perro Pero soy un chico malo, pues al final Tengo mis puños Supongo yo que sean mejores, ¿no? O sea, que podré crear mejores Si ya se molestaron en crear esto Me imagino que con un cambio de textura Y un poco más de daño Y atiendo a tragarlo a otro modo ¿Quieres pelea, amigo? ¿Quieres pelea? Estas metido al barrio equivocado O sea Cargo Toma No tengo antorces, ¿eh? Guau Guau Hace muy poquito daño también, o sea, sé Muy poco Pero me encantaría este mundo de luminita, o sea, sé De luminita dando 300 de golpe Buah Buenas noches Yo y mis puños Queremos minerales Venga Ok, un accesorio No sirve de nada, pero bueno A cualquier puño que dé Me devuelve, ¿ok? Oh, una casa What the fuck Con cofre de oro Aquí hay caca de nivel superficie Basics Me ha pasado más de una vez Gusano puños Ven aquí, perro Ah, ¿no? Ah, mira, un yunk Eso viene muy bien También eso Voy a llevar todo, por si acaso Les dije Eh, esto No tengo El alchemic ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este mod? El Magic Storage Porque me daba pereza saber si crasheaba Me daba error con este mod Pero no estoy muy seguro de qué mod era el que me daba error Entonces tenía que probarlo, pero me dio pereza Así que, en total Me hago una casa Y pongo un almacén Buenas noches Me hace un pequeñísimo dash Llevo esto ¿Puedo con esto? Unas vías ¿Qué cosa más rara? En serio No es normal encontrarte ese tipo de cosas así ¿Por qué así? Wow Me has parado Cuando le pegas a algo te avienta Voy a moca con los puños No más para hacer la diferencia La espada de cactus Ya se verá Hay una bolsa de monedas ¿O qué es esa cosa? Venga Let's go Por aquí Nada Más hierro Bien Hay que minar mucho Para de cámara Veamos Salimos Llegamos a otra parte Sin nada Perfecto Eso viene bien Hola Slime ¿Quieres guerra? Te voy a enseñar a defenderte Como un macho Pum Pam 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 Qué pro, eh Ya, o sea Ya, ya Ya llegó al nivel pro Está ahí ahí Compitiendo con la terratomere Y otro invitado Venga Pam 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 Espérate que no soy inmune Todo el rato, eh Con cuidado Pam 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 ¿El este para qué sirve? ¿Verdad? Que hago parry Dice Pero no entiendo ¿Qué significa parry? No, no lo comprendo Mi básico ingles No me dice que puede ser Veamos Ay, otro What the fuck O sea, le pego a las telarañas Y me avienta hacia enfrente Un espejo Bien, gracias No voy a decir que no No voy a decir que no Veamos Hierro Cosas por el estilo Perfecto Vendría muy bien un gancho Con un gancho ya Podríamos ir más rápido Donde sea Le puedo pegar puñetados Al techo Y del impacto Eh, llegar al otro lado No, no, no hice nada Ok, no, no crean que Porque hice el movimiento Llegué arriba Hola Aquí perro Buenas Oh, platino Nice Pum, pum, pum Bien Aquí Joder, no puedo pegarle Bastante trágico Matar un gusano a puños No sé, o sea Bastante esqueroso también O sea Ahí el pobre gusano ¿Sabes? Pero bueno Ese lo busco Yo estaba ahí Tranquilamente Haciendo mis cosas La, 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 la Apuñalando gente Pero bueno Cada quien se gana Lo que busca Tan, 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 tan Mmm ¿Qué quería decirles? Ok Esta serie no va a ser la serie que les mencioné Que hicimos la encuesta en Youtube No La serie que vamos a hacer Vamos a jugar con los mods grandes Que ya conocemos Con diferentes clases En otro momento Ok Hay que terminar los 500% Que empezará pronto Así que atentos Y esta serie solamente estamos jugando Porque quiero jugar con el mod Quiero jugar con mods Me interesó el Sacre Tools Y así que vamos a jugar con el Sacre Tools No tengo que sacar la espada, eh Ya, en serio Venga, amigo Pasa por encima de mí Pero Te va a partir Te va a hacer añicos Viste He ganado Yo gano Tú pierdes Yo creo que puedo escalar, ¿no? Ah, sí Bien Bien, bien, bien Como estamos iniciando Pues básico Ok, típico Solamente que empezamos dando puñetazos Es la diferencia Tenemos ya un espejo Viene bien El accesorio es pues meh Pero está bien No podría ser uno de estos de cactus Pociones ¿Qué es esto? Incrementa mele damage Anda Interesante Wind resistance potion O sea Inmune a storm wind Wind Storm wind Wind O sea Storm wind O sea El wind es cuando está cegado ¿No? No, eso es blind La verdad es que no estoy muy seguro Lo que significa Wind A puñetazos Pum 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 Uy, casi me mata ¿Eh? No debería confiarme en mis poderes Ninjutsu Jijutsu O Jenjutsu Seré strong Pero todavía soy un pequeño novato Ajá Os de los inicios Compañeros Siempre igual Siempre 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 Igual Clic Clack Clic Clack Tenemos 35 de platino Podríamos crearnos Yonko Un Este Suponiendo que vale 3 de platino Cada uno Pero alcanza para 12 lingotes Vamos a tener que ir A probar Porque Mientras más rápido piquemos Más rápido encontramos la vida Ok Tenemos yonke ya Así que perfecto Pau Dame de aquí Un horno Ah mira Podemos hacer otro de esto Mira, 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 mira Cómo baila Santa Claus Jojojojojojojo Este Puedo hacerme el de LED Oh 15 de daño Pero este ocupa Es un combo de 4 Atentos Con el Ah no, me gasto para 8 lingotes Me cargo en todo A ver, vamos a hacer platino Que me lo hago, que estoy todo loco Está bien picar rápido Pero si puedo dar puñetazo más potente Es mejor De esto no va la serie Por cierto, no se me emocionen La serie no es solamente de puños Solamente que esta es un arma que nos podemos hacer ya Y que es bastante graciosa Me faltaría platino para hacer esto Seguramente puedo hacer menos de 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 A ver, ya cállate De 8 a 22 Esto me avienta irá Fum, fum Cuando estoy moviéndome Y atacando Me mueve Pero cuando estoy parado No me mueve Hola guía, ¿cómo estás? Bien Todo bien Todo bien El día Bastante good Que bueno Vamos a cararnos unos cofres Bien épicos Uno aquí Y otro aquí Vamos a dejar aquí los minerales Ya sabemos Vamos a ir rumbo a la mazmorra A ver que nos encontramos A ver que nos depara el destino Si nos da ahí unas cosas muy épicas O no Vamos a poner este Vamos a guardar todo lo demás Pau 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 Bueno, toma esta poción Let's go Corre papu Corre Ah, me voy a matar el slime A puños A ver como le va Pem, pem, pem Pum Ostras Vaya hit, ¿no? Que hice Ok Pum Pero esta lucha Es lucha Lucha sucia, ¿eh? Con armas no se debe luchar Para cobardes Tierra cobarde Pero los zombies tenían cosas Así que Está bien, ¿no? Está bien o no está bien Está bien Pum, pum, pum Eh, me llevo esto Por si acaso Vamos a la mazmorra A ver si encontramos un rayo de agua O por el estilo Para tener, ¿la ves? Contra los slime viene bien esto Pero yo creo que contra el ojo de cazulo Apuño no creo que sea buena opción ¿Lo voy a hacer de Hellstone? Bueno, si se puede hacer de esto Supongo que se puede hacer de todo, ¿no? Como digo, ya ves tú Nomás le cambia la textura Y un material diferente Y ya está hecho O sea, sé Yo que sé hacer mod Ajá, ajá Fua Veamos Una Strange Plant Para mis tintes random A ver qué tal Bien, tierra, bien No puedo hacer un dash para arriba, ¿verdad? Normalmente se enfate siempre Ok Nada, vamos a evitar problemas Let's go Este hoyito de agua que hay aquí Hoyito, bujerito Me cago en todo Nada Voy a decir que tonto si me caigo Pero La ironía se hizo presente Ostras, que pro, ¿eh? Me llaman Terra Rocky Me llaman Terra Balboa Le digo Está bien Porque eso es hell, ¿sabes? O sea, al final Viene bien Venga, venga, amigo Fua 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 Nice Fua Hola Con unas botas de arma Esto tiene que ser muy a pico, ¿eh? Vamos, amigo Corre Let's go Let's go Ahora soy un pequeño gusanito en el mundo Corriendo Corriendo y rompiendo cofres a puños Pero al final hasta Crétul se pasa Se pasa bastante Tiene unas cosas que son muy, muy, muy rotas Por ejemplo El andas ese nos permite hacer una armadura que es tan rota Luego ese botón suelta unas alas que vuelan infinitamente Y nos permite hacer dash que, papu, se está rotísimo, ¿ve? Mira qué bien, Crimson Justo lo que necesitaba en el camino No pasa nada Te agarro a puños a los caramufro y los parto Y bueno Ni siquiera le pegué, ¿sabes? No sé ni qué hice, pero no lo maté Creo que no lo maté la impresión Me dijo Me dijo Oh no, es Terrible Boy Terrible Boy Fua, un slap ahí Así, está bien Que sientan mi dolor Ah, mira, un caramonstruo ¡Pam, pam, pam! ¡Ajo el agua! ¡Pum, pum, 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 pum Probablemente ni conozcan eso, los Brutality Brutality O sí, quién sabe A las espinas ¡Ja, ja! Fue bastante rápido, ¿eh? Ni siquiera vi la entrada a la mazmorra A la cosa esa Que bien, ¿no? ¿Más? ¡No! ¿Cuán molesto tienes que ser para joderme Con dos corrupciones? No una ¡Pam, pam, 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 pam! Oye, soy muy bestia, ¿eh? Soy muy hardcore, realmente Te quiero encontrar, Helpsom No, Terra, relájate Relájate, puto enfermo ¡Conejito! ¡Vamos, Punchy! O Punchy O no sé cómo te llamas exactamente ¡Pam, pam, 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 pam! O sea, soy como una sanguijuela Me agarro a él y lo mato a golpes ¡Qué brutal, eh! ¡Qué bestia! ¡Pu, pu, pu, pu! Te he escapado, ¿eh, crimera? No te preocupes, voy por ti Voy a poder subir eso, eh ¡Pu, pu, 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 pu! Vamos a ver si puedo hacer un dash todo épico ¡Toma! Realmente llegaba sin el dash, ¿ok? Pero vamos a decir que fue así Y que estaba todo épico ¡Ostras! Sube, 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 sube ¡Qué susto! ¡Qué susto, what the fuck! ¡Tómate, poción! ¡Vete, papu! Que estoy tirando hits desde aquí al lado Como que le haces todo autofocus ¡Pa, pa, 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 pa! ¿Y eso? ¿Me fijaron? A ver, a ver, no me ha leído eso What the fuck Click derecho Usa tus combos para tirar un spirit energy Oh, un espíritu de energía A ver, combo, 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 combo ¡Ah! Está rotísimo, eh No tengo tanta vida Por si acaso ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Y cómo sé cuántos espíritus tengo? Digo, combos ¿O sea, lo puedo usar siempre? No Ah Se me está metiendo oro por, por, por cobre Interesante, interesante No, más morra rosa, eh Buenas ¿Cómo está, señor? ¿Todo bien? Yo por aquí, ya sabe Cosa toda la vida Hay un rayo de agua por aquí Yo encantadísimo Al parecer, no La superficie está bastante baja, eh Así que debería tener cuidado Veamos Bueno Lo intenté Con este Bueno, estamos muy arriba todavía No Bueno Ahora hay que hacernos un arcazo Todo dependerá del azul Tiene el momento ¡Eh, llegué! Bueno, señor Me retiro, eh Nos vemos Luego vengo por usted No se preocupe También mis planes De esos, ¿sabes? De típico viaje La mazmorra Ya que tenga accesorios Y todas esas cositas Pues ya De momento Tranquilo No vea sus puñetazos No se preocupe A ver ¡Pum, pum, pum, pum! Estoy entrando Entonces No Pero, o sea De ninguna forma Me dice ¿Qué es esto? Ah ¿Puedo hacer que los weapons Se vean misiles o invisibles? Ah Ya que pudimos ser mod Que se vean, ¿sabes? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que ser mod Para no verlo, ¿sabes? Se ve bastante good Se ve bastante epic Oye, vamos 30 minutos Vamos a terminar el video Ya aquí, ¿ok? En la playa En la playa Wow Portará al pescador A puños A todos a puños Vamos a picar a puños Pues nada Vamos a terminar el capítulo Ya aquí Espero que el primer capítulo De esta nueva serie Les haya gustado Recuerden dejar un like Para apoyar la serie Y todas esas cosas Un comentario De algo que te haya gustado Del video Y nada más Nos vemos Hasta la siguiente Wow Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!